Más de 300 millones de dólares en liquidaciones, mientras que Bitcoin había caído 3.000 dólares en minutos. Tenemos justo esta noticia para calcular el impacto de los ETFs de Bitcoin. El contado, según muchos, pues iban a hacer que el precio iba a aumentar, o sea, iba a producir una entrada masiva de capital dentro del mercado de criptomonedas y en especial para Bitcoin, pero fijaros que en este momento vamos a ir justamente al gráfico de Bitcoin por haber justo en el momento que se liquidan esos 300 millones de dólares. La puntuación técnica de Bitcoin está en 55 puntos, quiere decir que ahora mismo estamos en un punto, vamos a llamarlo intermedio, no estamos ante ninguna tendencia ni de recuperación tampoco bajista, ya que el precio ha aumentado significativamente en los últimos días, pero aquí vemos justamente cuando se había empezado a liquidar Bitcoin. En estas dos velas, como estamos viendo, en esta parece ser que el precio encuentra soporte, encuentra suelo en los 46.300 dólares, pero no me confiaría mucho porque el precio podía tener otra caída, otra corrección dentro del gráfico de Bitcoin. Y esto es lo que ha hecho que el mercado de criptomonedas también pierda fuerza, porque esta misma mañana habíamos visto como el precio del token de XRP que se encontraba por encima del 10%, pero rápidamente ha vuelto a corregir, estamos ahora mismo en un 5%, si no me equivoco, dentro del gráfico de XRP, un 5,6 y estamos en los 60 centavos. Realmente el precio de XRP se mantiene en la misma línea, habíamos aumentado hacia los 61 centavos, hemos perdido un centavo, pero bueno, seguimos estando realmente fuertes a pesar de esa corrección que ha tenido Bitcoin esta mañana. Y es que había alcanzado, de hecho, los 49.000, los 49.000, pero ha caído 3.000 dólares, fijaros, con la liquidación que vemos justo en pantalla. Habían empezado a cotizar los ETFs de Bitcoin al contado, aquí tenemos el de ARK Investment, justo cuando ha empezado a cotizar, y aquí también tenemos el eShares Bitcoin Trust, aquí también lo tenemos justo, que se había empezado también a enlistarse ese ETF, pero sin embargo, en ese momento sí que hubo entradas de capital entre los ETFs, pero lo que ha entrado de capital no quiere decir que haya aumentado el precio de Bitcoin, ha aumentado por un momento, pero rápidamente se ha vuelto a liquidar. ¿Se ha producido una venta en la noticia? Pues podría ser que se esté produciendo ahora mismo una venta en la noticia. Lo veníamos advirtiendo en los últimos días, puede que Bitcoin aumente a las próximas horas, pero los próximos días van a ser los claves para saber si finalmente la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado han sido un éxito o una trampa de BlackRock para sacar liquidez del mercado de criptomonedas. Tenemos aparte de esta noticia la siguiente. Vanguard se niega a ofrecer Bitcoin, el ETF de Bitcoin, porque Bitcoin no se alinea con sus filosofías. Y aquí tenemos justamente, hemos buscado, Vanguard es una administradora de fondos que no se parece a ninguna otra. Vanguard se fundó, aquí tenemos la información, pero vamos, es una administradora de fondos. Así que aquí tenemos el rechazo de Vanguard a los ETFs de Bitcoin al contado. Al fin y al cabo, la liquidación era inminente dentro del mercado de criptomonedas. Tampoco es una gran liquidación, ¿eh? O sea, ha caído un poco el precio, hemos tenido una pequeña liquidación. Van a ser claves. Repito, las próximas horas o los próximos días veremos a ver si finalmente lo que se produjo es una venta en la noticia o finalmente el precio de Bitcoin continúa con su recuperación. Yo por lo menos pienso que en las próximas horas podemos tener perfectamente alguna que otra corrección porque el precio de Bitcoin no ha terminado de culminar. Quiere decir que a pesar de la aprobación y la cotización en bolsa, aún así, el precio de Bitcoin no ha podido sobrepasar los 49.000, no ha llegado a los 50.000, por lo tanto, ahí tiene un techo y es posible que se produzca más liquidación. Esto le viene bien a las altcoins, como ya os he comentado en el vídeo anterior, le viene bien a las altcoins porque todo el capital que sale de Bitcoin en este momento se está inyectando en las altcoins, en XRP, en Adacardano. Vemos que también está aumentando mucho hoy AVAX, tenemos también aumentos para Bitcoin Cash. O sea, fijaros que sale capital aquí y se funde en las altcoins. Así que nuevamente vemos el alcance de estas liquidaciones. Repito, 300 millones de dólares en liquidaciones, mientras que Bitcoin en ese momento registraba una caída del 3%. ¿Consecuencias del ETF? Pues aquí lo tenemos. El precio de Bitcoin ha sido muy volátil en el primer día de negociación del ETF, ya se encuentran en bolsa. El día 10 de enero es un día histórico para los Bitcoiners, ya que se ha conseguido la aprobación del ETF, no solamente para los Bitcoiners, sino también para el mercado de criptomonedas. Repito que no solamente está el ETF de Bitcoin, está también el de Ethereum, está también próximamente. Es posible que tengamos el de XRP. Pero no os preocupéis porque os voy a hacer otro vídeo en el cual ha habido declaraciones importantes en las cuales han dicho que el ETF de XRP no se espera en este 2024. No te preocupes, te voy a hacer otro vídeo para que lo entiendas bien. Como siempre, mantenemos los vídeos cortos, concisos, breves, concisos, con la información necesaria y justa para que no se te haga muy pesado el vídeo y que te enteres de todo lo que está pasando dentro del mercado de criptomonedas. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. ¿Os ha gustado? Dejad vuestro like. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.